El juzgado de instrucción impuso tres meses de prisión preventiva contra el imputado Jorvis Montero, acusado de asesinar su esposa de varios disparos. La medida a cumplir será en la cárcel pública de San Juan de la Maguana, por lo que familiares procuran garantía en que sea aplicado todo el peso de la ley contra el imputado. Esto es para que se ejecute de una vez y que ellos hagan su trabajo a medida de los tres meses, pero lo que queremos es justicia. Ni con 30 años no devuelve la vida a esa muchacha. Ahora ellos quieren decir que él hizo eso por cero, pero todo el que conoce a Verania sabe que Verania no era así. Colternado con ese asesinato que le hizo a nuestra sobrina, pero Dios, justicia, lo más que se pueda, a todas las que es la ley. Muy violento, Dios mío, asesino, ni con todo el peso de la ley. Él va a pagar ni nos va a devolver a veros, a nuestros averos tan luchadores y trabajadoras. El feminicidio ocurrió el 14 de abril, donde Jorvis Montero no le importó que su esposa estuviese embarazada, el cual luego del crimen intentó quitarse la vida de un disparo. Un carnet de militar, lo cual yo le encontré a él de su propiedad, junto con un carnet de interior y policía, tarjeta de crédito, cédula ajena y algunas cosas más a tiro, entre otras cosas. Aquí yo espero que se haga justicia, porque la vida de mi hija no puede quedar impune. En San Juan de la Maguana, para Telenoticias, Ángel del Carmen.